Yo soy un maestro en mi diseño gráfico. Con total descaro, este ciudadano colombiano contó a la policía como elaboró el voucher con el que trató de robar junto a dos de sus compatriotas una máquina de construcción de una conocida cadena de tiendas ubicada en San Miguel. En estas imágenes, registradas por las cámaras de vigilancia del establecimiento comercial, se observa a los dos cómplices de Jorge Hernán Villegas. Sin ningún temor, los colombianos se desplazan por el establecimiento para realizar una compra. Tras escoger el producto valorizado en más de 2.000 soles, ambos se dirigen hacia las cajas registradoras. Mientras uno espera en el coche, el otro presenta el voucher de compra falso en una ventanilla de la tienda. Tras realizar el trámite y confiados de que su plan fue exitoso, los jóvenes se dirigen a la salida. Sin darse cuenta que todos sus movimientos fueron grabados por las cámaras de seguridad del local. Antes de que emprendan la huida, los colombianos son detenidos por un agente de seguridad. Tras ser puestos a disposición de la policía, John Giraldo y Anderson Marulanda fueron trasladados hacia el departamento donde elaboraban los vouchers falsos, ubicados en la cuadra 1 del Girón Manco II, en San Miguel. Allí los agentes hallaron a Jorge Hernán Villegas, cabecilla de la banda, quien mostró paso a paso cómo diseñaba las boletas de venta adulteradas. En su poder se encontró una impresora y varios rollos de papel para caja registradora. Los tres colombianos son investigados por los delitos de estafa y falsificación de documentos.